Hola, saludo cordial para todos nuestros seguidores. Rusia envió fuerte mensaje a Biden desde Argelia, a través del ministro de Exteriores, Sergéi Larróf. El portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, ha informado este miércoles que a lo largo de la noche, la aviación rusa destruyó 93 objetivos de la infraestructura militar en Ucrania. Rusia afirman que desplegarán tropas de operaciones especiales en tres zonas cercanas a su frontera sur con Ucrania en respuesta a lo que el gobierno bielorruso califica de amenaza creciente por parte de Estados Unidos y sus aliados. Por su parte, el presidente Vladimir Putin ha asegurado que no tiene intención de detener sus planes. No había otra opción. Los jóvenes rusos están luchando con valentía, heroísmo y profesionalidad. Todos los planes se están llevando a cabo. El resultado se logrará. No hay duda de ello. Estados Unidos advirtió de una nueva arma letal para barcos y asegura que es para combatir las líneas enemigas que amenazan las libertades del mundo. Desde Rusia dicen que Ucrania realizó cortes de gas para Europa en una de las líneas de conducción del suministro de Gazprom. Se teme por una crisis energética en las próximas semanas. Europa. Kiev ha interrumpido el flujo en uno de los gasoductos en la zona del Donbass, que es una de las más castigadas por la invasión rusa. Estados Unidos prohíbe la entrada al país de tres cadenas rusas y prohíbe la venta de productos esenciales para la industria militar de los rusos. Según la inteligencia de Estados Unidos, el avance de los rusos es lento, pero prevén que la guerra será larga y duradera. Evaluamos que el presidente Putin se está preparando para un conflicto prolongado en Ucrania durante el cual todavía pretende alcanzar objetivos más allá del Donbass. Evaluamos que los objetivos estratégicos de Putin probablemente no han cambiado, lo que sugiere que considera que la decisión de finales de marzo de volver a centrar las fuerzas rusas en el Donbass es solo un cambio temporal para recuperar la iniciativa tras el fracaso del ejército ruso en la captura de Kiev. Fueron hackeados sistemas de televisión en Rusia con mensajes en contra de la operación militar rusa en Ucrania. En las televisiones rusas un ataque informático ha cambiado sus programaciones por este mensaje. Tienes la sangre de miles de ucranianos en tus manos. ¡Molestias en Ucrania porque Alemania prohibió a manifestantes sacar banderas tanto ucranianas como rusas en el día de la victoria de Rusia sobre los nazis! El titular de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleva, lo calificó de bofetada al pueblo ucraniano. Por su parte, las autoridades alemanas explicaron que no se permitirían las banderas rusas ni ucranianas para garantizar que las conmemoraciones fueran pacíficas. Unión Europea le dice a Ucrania que debe de llegar a la mesa de negociaciones con Rusia sobre una posición de fuerzas y argumentan que la entidad seguirá enviando armas a Kiev para su lucha contra Rusia. Eso es lo importante, un mundo basado en reglas, porque si no hay reglas, hay una regla, la del más fuerte. Y hemos estado construyendo Europa como un jardín francés, bien ordenado, geométrico. El resto del mundo es más bien una jungla. Y si no queremos que la jungla invada nuestro jardín, tenemos que pagar un precio por ello. China enfurece con Estados Unidos por su nueva provocación cerca de la isla de Taiwán. Y una periodista de la televisión qatarí al-Yazira perdió la vida este miércoles tras ser alcanzada por un impacto de las fuerzas israelíes en la ocupada Cisjordania. Una periodista de al-Yazira murió el miércoles por disparos en la Cisjordania ocupada. Se trata de la palestino-estadounidense Sherin Abu Akhle, una de las estrellas de la cadena al-Yazira, quien fue alcanzada por disparos de bala cuando cubría una incursión del ejército israelí en el campo de refugiados de Jenin. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Larrof, le envió un duro mensaje a Occidente desde Oman, en Argelia, donde está realizando una visita oficial a este país. Según TASS, el mensaje del funcionario ruso dice lo siguiente. Que Rusia espera que después de que se alcancen los objetivos de la actual Operación Militar Especial en Ucrania, Occidente detenga su impulso por el mundo unipolar y deje de violar los principios de la Carta de la ONU, dijo el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Larrof. Cito las siguientes palabras. Esperamos que después de que se complete nuestra Operación Militar Especial y se alcancen todas las áreas establecidas dentro de sus marcos, ayudarían a detener los intentos de West, desocavar el derecho internacional y detener sus violaciones contundentes de las disposiciones de la Carta de la ONU, incluido el principio de los derechos soberanos de los países y obligará a Occidente a dejar de promover el llamado mundo unipolar dominado por Estados Unidos y sus aliados, dijo Larrof en una conferencia de prensa tras su reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Oman, Saeed Bar Al-Busaidi, en Oman, ciudad capital de Mesquite. El canciller ruso también dijo que las autoridades rusas dieron a conocer en detalle a las autoridades de Oman sobre lo que está aconteciendo en Ucrania y sobre la fracción geopolítica del país. Según Larrof, informaron en detalle a los socios de Oman sobre los desarrollos en Ucrania en el contexto de la operación militar sobre la fractura geopolítica con respecto a esa situación, dijo el ministro. Creemos que con respecto a la situación actual en Ucrania, Oman asumió una posición ponderada y equilibrada que en primer lugar se basa en los intereses nacionales de los intereses de su pueblo, agregó el funcionario. En cuanto a las sanciones que se pueden venir por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, el funcionario ha sido muy enfático en minimizar las consecuencias que esto pueda acarrear y ha dicho a los medios que tienen suficientes clientes por parte de Rusia para los recursos energéticos y asegura que los países occidentales deberán de pagar precios más elevados. Declaraciones que han sido dadas luego de que Alemania también aseguró a su pueblo de que el suministro de gas por parte de Rusia está asegurado luego del anuncio del cierre del suministro de una de las líneas por parte de Ucrania en las últimas horas. Mucha atención porque Estados Unidos realizó una prueba de una bomba guiada de bajo costo que destruye barcos. El elemento está identificado como el Quincyk y se lanza desde el aire. Estas armas habrían destruido un barco de carga vacío durante una exhibición publicada. Según Estados Unidos, el 28 de abril, según la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, los torpedos Quincyk son una alternativa rentable para dirigir objetivos que están trancados o en movimiento en el mar. Una vez la bomba cae y rastrea su objetivo, entra en el agua y explota debajo de él. Según el general Tony Meigs de la Dirección de Municiones de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el Quincyk es la respuesta a la necesidad urgente de neutralizar las amenazas de las libertades del mundo. Mucha atención porque, según las Reuters, en las últimas horas Ucrania reclamó los avances que se vienen teniendo las tropas de Zelensky en varias zonas que estaban siendo controladas por los rusos y la contraofensiva ucraniana que podría tener un cambio significativo en la guerra entre rusos y el ejército de Zelensky. Rusia está denunciando que Kiev cerró uno de los flujos que transporta el gas a Europa, haciendo temer una crisis energética en los próximos días para el continente. Los europeos desde hace pocas horas venían viendo los cortes temporales del servicio de gas, pero Ucrania lo ha anunciado hace poco que hoy haría un corte del gas por una de las líneas. Gazprom hoy también ha dicho que está asegurado el suministro a Alemania y a Europa, el suministro del gas, pese a los anuncios de Kiev de cortar el gas. Pero el transporte ya no está en un 95%, sino que han anunciado que se realizará en un 78%. Aún no se sabe si las razones por la baja en el bombeo de metros cúbicos se debe al cierre de una de las líneas estratégicas de Ucrania que lleva a Europa o porque así lo han pedido los clientes. Mucha atención porque el G7 le expresó todo su apoyo al presidente Volodymyr Zelensky y aprieta el acelerador para imponer más sanciones al gobierno de Vladimir Putin. Estados Unidos restringió la entrada al país a tres grandes cadenas estatales rusas y prohíbe la venta de cualquier producto para los rusos para que les sirva a la fabricación de componentes militares. De otro lado, la fuerza rusa sigue realizando operaciones de asalto en la acería de Apsostal con el apoyo de tanques y artillería pesada, luego de que se pudieran realizar los corredores humanitarios para evacuar a cientos de civiles que estaban resguardando sus vidas. Se ha conocido que en varias zonas del este de Ucrania son puntos fuertes de combate entre el ejército de Ucrania y el ejército eslavo, pero una de las zonas donde la situación es extremadamente difícil es el Donbass. Allí Rusia está apostando todo su poderío militar para desnazificar esta zona según medios internacionales en Kramatorsk ese escenario de cuantos combates. Según lo está reseñando la inteligencia de los Estados Unidos, las tropas del Oso están teniendo un avance lento, pero a ciencia cierta es difícil obtener información, verás, porque hay constantes bombardeos de lado y lado y la información que sale de los ministerios de la defensa de lado y lado son muy diferentes. Entonces, por eso nos toca tener a la mano información de las dos fuentes para nuestros seguidores y ustedes son los que sacan sus propias conclusiones. Bien, el jefe de la inteligencia Scott Berrier dijo que, quien es el jefe de la inteligencia de los Estados Unidos, habló y dijo que la crisis en Ucrania ha llegado a una situación de estancamiento, sin avances para ninguna de las partes en conflicto, palabras que fueron expresadas por el funcionario ante el Comité de Servicios Armados del Senado. La canciller de Rusia, María Zajarova, habría dicho que el operativo militar ruso avanza gradualmente para evitar decesos en la población civil para cumplir todas las tareas y minimizar al máximo las pérdidas. Esto lo habría dicho en el mes de abril. En las últimas horas, desde Dorex, denuncian que celebran el Día de la República por primera vez luego de ser reconocidos por la Federación de Rusia como Estado Independiente pro-ruso bajo ataques de las fuerzas ucranianas. Se reporta que al menos una persona ha perdido la vida y otras seis han sufrido lesiones en los enfrentamientos. El portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, informó este miércoles que a lo largo de la noche la aviación rusa destruyó 93 objetivos de la infraestructura militar ucraniana. También se habla que las unidades de misiles y artillería impactaron 407 zonas de concentración militar y vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, se habla de 13 puntos de control, 4 posiciones de sistemas de defensa aérea OXA AKM y 14 almacenes de municiones que quedaron destruidos, 280 nacionalistas que fueron aniquilados y por otra parte, los sistemas de defensa aérea rusos derribaron 9 drones ucranianos, incluido un Bayraktar TV2 cerca de la localidad de Arhangueskoy, en la provincia ucraniana de Nikolajiv. En total, Moscú afirma haber destruido desde el inicio de las acciones militares 174 aviones, 125 helicópteros, 2.998 tanques y otros vehículos blindados, así como 807 drones, 302 complejos de la defensa aérea, 360 sistemas de lanzacohetes múltiple, 1.455 piezas de artillería y morteros, así como 2.808 vehículos militares especiales, según el comunicado de la defensa de Rusia. Por otro lado, el presidente Zelensky dijo que las fuerzas rusas estaban siendo poco a poco expulsadas de Karpip, aunque en Kajip han confirmado hasta ahora pocos detalles del avance. Zelensky también dijo que lo que estaba pasando con las fuerzas ucranianas pone en relieve la seguridad de la segunda ciudad más grande, que estaba bajo constante bombardeo desde los primeros días de la guerra, más allá del alcance de la artillería rusa. Pero advierte a los ucranianos que no se deben de elevar las expectativas demasiado. Un asesor de Zelensky ha respondido a Putin que la OTAN jamás se ha planteado atacar a Rusia, y el ministro de defensa británico ha dicho que para Putin no puede haber día de la victoria, solo deshonra y seguramente derrota en Ucrania. La brigada mecanizada 92 confirmó a Reuters que han recuperado cuatro aldeas al norte de Karpip, empujando a las fuerzas rusas acerca de la frontera. Dice uno de los militares que el enemigo está tratando de evitar nuestras tropas se acerquen a la frontera en la región de Karpip, dijo uno de los generales del Estado Mayor Ucraniano. Mucha atención, que antes de que se celebrara el día de la victoria en Rusia, en plena función de la televisión rusa, fue interrumpida por mensajes como este. Escuchen bien la nota. En las televisiones rusas un ataque informático ha cambiado sus programaciones por este mensaje. Tienes la sangre de miles de ucranianos en tus manos. Y atención, porque se calearon los ánimos en Alemania y Kiev, tras haber sido confiscado una bandera de Ucrania en una manifestación de civiles en apoyo al gobierno de Senesky, y luego vino el rifirrafe entre los diplomáticos de los dos gobiernos. Por un lado, Dimitro Kuleva rechazó la acción de la policía y el gobierno alemán se defiende de las acusaciones. Escuchen. El titular de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleva, lo calificó de bofetada al pueblo ucraniano. Por su parte, las autoridades alemanas explicaron que no se permitirían las banderas rusas ni ucranianas para garantizar que las conmemoraciones fueran pacíficas. Ucrania tiene que llegar a la mesa de negociaciones con Rusia desde una posición de fuerza, declaró a una entrevista con Interfax, el alto representante de la Unión Europea, que dijo que la tarea es poner a los ucranianos en esta posición, expresó el jefe de la diplomacia europea, agregando que esto es cuestión que se va a debatir en la reunión de los ministros exteriores del G7, que se llevará a cabo en mayo. Asimismo, dijo que la Unión Europea no podía ejercer como mediadora las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú. Los rusos no lo aceptarían, al igual que nosotros no aceptaríamos a Rusia como mediador, dijo el alto funcionario, descartando también a Xi Jinping, que tiene al lado ruso. El alto funcionario también aseguró que la Unión Europea sigue suministrando armas a Ucrania y que trabajará para debilitar la economía rusa y aislar el país euroasiático internacionalmente. No obstante, recalcó que el bloque comunitario no quiere hacer la guerra contra Rusia, es decir, había una rebeldía contra la Unión Europea y contra los Estados Unidos. China acusa a Norteamérica de intensificar las tensiones tras el paso de un crucero de misiles guiados por el estratégico Estrecho de Taiwán. Estados Unidos con frecuencia escenifica tales dramas, provoca problemas, envía señales equivocadas a las fuerzas de independencia de Taiwán e intensifica deliberadamente las tensiones en el Estrecho de Taiwán, ha denunciado el posero castrense chino. Hablamos del portavoz del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación, el coronel Xiji, que anunció este miércoles que el crucero de misiles guiados el USS Port Royal de la Armada Norteamérica navegó el martes a través del Estrecho de Taiwán. También han sostenido que las fuerzas chinas monitorean el barco en todo momento, pues hacen todo lo posible para proteger la soberanía nacional, así como la integridad territorial del gigante asiático. En efecto, aseguraron que las tropas del Teatro se mantienen en el ejército en todo momento y contrarrestan resueltamente todas las advertencias y las provocaciones. Pero por parte de Estados Unidos, dicen, la séptima flota de la Marina de los Estados Unidos anunció en un comunicado que el USS Port Royal realizó el martes un vuelo de rutina por el Estrecho de Taiwán a través de las aguas internacionales, de acuerdo con el derecho internacional, la segunda misión de este tipo en dos semanas. Washington considera este tipo de operaciones como una misión de rutina, mientras que Pekín las califica de injerencias, pues China considera a Taiwán como parte integrante de su territorio en repetidas ocasiones ha instado con respecto al principio de una sola China y ha denunciado las provocaciones de los Estados Unidos. Mucha atención porque en las últimas horas, una comunicadora de la televisora catarí Al Yazeera perdió la vida este miércoles, alcanzada por un impacto por fuerzas israelíes en la ocupada Cisjordania. Según la información que está proporcionando el Ministerio Palestino, Shire Nabuk Aklek recibió un disparo en el rostro y se conoció de su deceso poco después mientras cubría una redada de las fuerzas israelíes contra la ciudad de Jenin. Abu Aklek fue alcanzada por un impacto mientras tenía su chaleco de prensa y fue llevada de urgencia en estado crítico a un hospital donde fue declarado su deceso, agrega la fuente. Conforme a la cartera palestina, otro comunicador, identificado como Ali Samudí, que trabaja para el diario Al Quds, con sede en Al Quds, Jerusalén. Ha resultado herido con impactos, pero se encuentra en condición estable. Shire Abu Aklek estaba cubriendo eventos que se desarrollaban en Jenin, específicamente una redada israelí en la ciudad que estaba al norte de Cisjordania, cuando recibió el impacto, ha dicho Nida Ibrahim, otra periodista de Yacira, hablando de la ciudad de Palestina en Ramalá. Israel, aun cuando estamos haciendo este video, no ha dado información sobre este acontecimiento.